Hoy día vamos a hacer la ayudantía 4 que corresponde a PP Avanzado. Vamos a empezar con el comentario 1 que dice Un edificio siempre será un activo de propiedad de planta y equipo de acuerdo a la CNIC 16 independiente de si está ocupado o desocupado en construcción disponible para la venta de equipo. Con un comprador o para la venta uso en el curso habitual de las operaciones. Como vimos durante el semestre podemos concluir que este comentario es falso ya que si está ocupado es una propiedad de planta y equipo según la CNIC 16. Si está desocupado es una propiedad de inversión de acuerdo a la CNIC 40. Si está en construcción depende del fin para que se tenga en el futuro. Fines productivos y administrativos será una PPE según la CNIC 16 y otros fines como un arriendo o plusvalía inmobiliaria será una inversión inmobiliaria de acuerdo a la CNIC 40. Si está disponible para la venta con un comprador conocido entonces el activo no corriente es disponible para la venta según la IFRS 5. Mientras que si será vendida en el curso habitual de las operaciones entonces es un inventario de acuerdo a la CNIC 2. Luego la siguiente pregunta dice ¿En qué se diferencian la depreciación y el deterioro? Defina y explique claramente qué entienden por cada uno y en qué situaciones reales se aplican a los activos de las empresas. La definición de depreciación es el gasto o costo de producción en la manufactura de inventarios recurrente por el uso continuado de los activos de largo plazo como las propiedades plantas y equipos. El deterioro por otro lado es una pérdida no recurrente y ocurre a raíz de un evento no contemplado regularmente por la entidad como un incendio, un robo u otra merma anormal. Vamos a seguir con el ejercicio. Les sugiero que tengan abierto el pdf con las instrucciones del ejercicio para que se entienda con mayor claridad. Luego en el ejercicio vamos a responder la pregunta que nos pide realizar los registros contables de acuerdo con el modelo de costo. Por lo tanto nos dan todos estos datos y nosotros para sacar el primer asiento debemos hacer el reconocimiento del activo y para sacar este valor de reconocimiento debemos saber cuáles fueron los desembolsos que hizo la empresa que eran estrictamente necesarios para poder obtener el submarino en este caso. Por lo tanto nosotros sabemos que si se pide un crédito los intereses que se devenguen entre el periodo que se pide el crédito y que el submarino en este caso se pone en marcha son los que deben ser parte del reconocimiento. Sin embargo aquí el crédito se le entrega un mes después de que el submarino se pone en marcha. Por lo tanto ya no sería como parte de la valorización del activo sino que van a ser un gasto financiero en los estados de resultado. Así que los intereses del crédito los vamos a dejar fuera en este ejercicio. Por lo tanto los valores que van a ser parte de nuestra adquisición serán los aranceles aduaneros, el flete, las modificaciones, los honorarios, el precio de adquisición en valor presente menos del 4% ya que se asume que ellos pagan bajo esta modalidad las pruebas de campo y los seguros de transporte. Así como sabemos que el IVA de esto va a ser de los mismos que acabamos de sacar. Es muy importante que sepamos reconocer aquellos costos y o gastos que no debemos incluir en el coste inicial de un activo. Por ejemplo, los intereses de vengados en préstamos luego de que el activo ya esté operativo como en el caso del ejercicio. Por otra parte, el IVA, el impuesto al valor agregado, tampoco lo debemos incluir ya que este corresponde a un impuesto de tipo recuperable. Las capacitaciones de los trabajadores tampoco debemos incluirlos ya que la capacitación no es controlable por la empresa. Por otra parte, conceptos como la publicidad y pérdidas iniciales no deberíamos incluirlas nunca en el costo inicial de nuestra propiedad planta y equipo. Con estos valores ya podemos sacar parte de nuestro primer asiento que va a estar compuesto por el valor de adquisición del PPE el IVA pero a este IVA le vamos a sumar también el IVA de la pérdida que no la contamos y el IVA de la capacitación. Ahora vamos a poner el gasto por la capacitación ya que si bien no se cuenta como parte de la adquisición del PPE sí se pagó por lo tanto la empresa tuvo que desembolsar este dinero y la pérdida por instrucción también se debe pagar por lo tanto también se debe contar en nuestro primer asiento. Vamos a sacar la suma de esto. Ese será nuestro valor que la empresa pagó finalmente como por todo esto. Luego debemos sacar el gasto por depreciación al primer mes que serían los 900 millones que nos dicen que no tiene valor recibal así que lo restamos por cero y lo dividimos en él la vida útil que serían estas millas. Ahora esto lo debemos multiplicar por la cantidad de millas ocupadas que nos dicen que son 16.000 nos lo dice acá el primer año 16.000 entonces por y ese será nuestro gasto por depreciación que va contra nuestra depreciación acumulada. por lo tanto nuestro número del libro será estos 900 millones menos nuestro gasto por depreciación por lo tanto nuestro valor del libro nos dice en la tablita que son los 594 millones cuando el valor del libro es mayor al valor razonable sabemos que según el método del costo se creará una pérdida por deterioro con la diferencia de estos dos valores contra un deterioro acumulado ahora también nos dicen que tenemos una mantención mensual por lo tanto tendremos un gasto por mantención pero nos lo dan en bruto entonces nosotros tenemos que separarlo en neto y sacar el IVA contra nuestro efectivo ahora el siguiente mes tendremos también otro gasto por depreciación pero ahora la diferencia es que contamos con nuestro valor el libro actualizado por decirlo que equivale al valor razonable anterior dividido 44.000 que son las millas que nos van quedando por las millas utilizadas que son 14.000 entonces son 189 millones entonces nuestro nuevo valor del libro será los 594 menos los 189 y nos dice que nuestro valor razonable el año 2005 es de 450 millones por lo tanto si es que nuestro valor razonable y nuestro valor el libro tiene una diferencia siendo el valor razonable mayor vamos a tener deterioro acumulado contra ingreso por deterioro por la diferencia que se genera entre estos dos valores también ahora nuevamente hacemos el asiento por la mantención ya que es mensual y se tiene que devengar todos los meses y es igual al mes anterior ya que no cambian los valores y nuevamente debemos hacer un gasto por depreciación el siguiente mes que será el valor razonable de el anterior dividido vamos a tener los 44.000 menos los 14.000 por la cantidad utilizada que son 10.000 150.000 ahora finalmente entonces nuestro valor el libro será de esto menos esto y nuestro valor razonable el año 2006 nos dice que es de 360 millones ahora como nuestro valor razonable es mayor a nuestro valor el libro tenemos que hacer una cuenta por deterioro y se generará un ingreso por deterioro y finalmente tenemos el último asiento de gasto de mantención que es exactamente igual a los otros dos anteriores y ahí nos quedaría y podríamos finalizar la pregunta A son los registros contables ese es el asiento de adquisición aquí comienza a contar el 2004 aquí tenemos el 2005 y aquí está el 2006 la pregunta B nos dice si el submarino luego de 10 años debiese ser desmantelado con costos que en el valor presente representan 3.351.876 cada realice los asientos para la actualización de la provisión por desmantelamiento del primer año el desmantelamiento pagado en efectivo por 7.500 y el desmantelamiento pagado en efectivo por 10.500 primero debemos decir que el valor presente que nos dicen es de 3.351.876 y sabemos que la tasa interés anual es de 10.38% ya que anteriormente nos daban la semestral y anual la convertimos y nos da esto ahora sabemos que se va a producir un gasto financiero por los intereses que se generen y serán equivalentes a este valor y la multiplicación de estos dos los vamos a aproximar y vamos a poner gasto financiero entonces ya con estos datos podemos sacar estos tres estas tres preguntas que nos hacen con esto sabemos entonces que la pregunta que es la actualización de la provisión por desmantelamiento del primer año se va a generar por este primer gasto financiero por lo tanto vamos a poner gasto financiero contra la provisión por de que será equivalente a este valor sacado ahora nos preguntan en la dos el desmantelamiento pagado en efectivo nosotros pagamos supuestamente entonces en efectivo estos siete millones que por lo tanto nosotros debemos sacar el valor del desmantelamiento real de aquí a diez años que será el valor futuro entonces por fórmula esto por esto uno más la tasa elevado los diez años da nueve millones lo vamos a aproximar así que vamos a restar y nos dice que por lo tanto si el valor real es de nueve millones le vamos a poner aquí la provisión por desmantelamiento que será de este valor y la diferencia se va a generar por una recuperación de desmantelamiento por un millonito ahora nos dicen si es que nosotros hubiésemos pagado más en vez de menos vamos a tener aquí un efectivo por 10 millones 500 si esto hubiera ocurrido vamos a tener aquí un gasto por desmantelamiento equivalente al millón y medio y la provisión por desmantelamiento equivalente a los 9 millones y ahí podemos responder las 3 ahora la pregunta C nos dice dentro del submarino el sistema de navegación de este tiene un valor que representa el 30% del costo inicial y tiene una vida útil de 3 años con un valor residual de 45 millones de cada utilizando depreciación en línea recta basada en el tiempo separe los componentes del submarino y muestra la depreciación anual por cada componente y el efecto en resultado que provocaría nos nos dicen entonces que en verdad en el valor inicial un 30% corresponde a este sistema de navegación equivalente a de los 900 millones que teníamos en un inicio en verdad equivalen 30% por lo tanto son 270 millones y su gasto por depreciación nos dice que es esto menos su valor residual que son 45 millones dividido los 3 años de vida útil 75 millones entonces por su parte el resto del submarino tendrá un valor de 630 millones con una vida útil de 10 años y sin valor residual lo que implica una depreciación anual de 63 millones entonces depreciación anual esto y luego sabemos que si en verdad no hubiéramos separado puesto este 30% la depreciación de los 900 millones dividido en los 10 años sería de 90 millones anuales entonces vamos a hacer un cuadro comparativo de estas diferencias lo vamos a poner por año año sistema como la diferencia todo junto gasto lo que se trabaja entonces vamos a tener el 2004 el 2005 y el 2006 el sistema sabemos que tiene un gasto por depreciación de 75 millones anuales y dice que es lineal así que es igual todos los años estos son 73 millones también todos los años y dijimos que si esta diferencia no hubiese ocurrido hubiese sido de 90 millones ya que serían los 900 divididos los 10 años por lo tanto se genera una diferencia de esto menos esto menos esto de menos 48 millones y esto se va a generar todos los años porque son los mismos valores y esto sumado ya que es el efecto en los tres años me da 144 millones estos 144 millones representan la diferencia de haber hecho una depreciación separada versus una depreciación en conjunto con esto entonces daríamos por finalizada la ayudantía 4 de PPE 2 2 1 2 1 2 2 2 3 Gracias por ver el video